Hoy vamos a hacer yogur bio con leche entera comprada en el Carrefour Tenemos el yogur bio que lo he comprado en el Lidl Y aquí tenemos la leche entera que he comprado, que también es bio, en el Carrefour la he comprado Y bueno, aquí tenemos los yogures vacíos que son los que vamos a llenar Así que lo primero que haremos es mezclar un yogur con un litro de leche Y ahora le echaremos el litro de leche A continuación lo batiremos bien Una vez que esté muy bien batido lo iremos echando en los vasos Lo cierto es que las bacterias comienzan su trabajo en el momento en que las añadimos a la leche La actividad de las bacterias aumentan si la leche está a una temperatura temblada entre 40 y 46 grados Y siempre se hay que tener en cuenta que por encima de 50 grados se mueren las bacterias O sea, cuanto más tiempo estén fermentando a una temperatura óptima Más lactosa la devorarán Más ácido láctico producirán y más se reproducirán Por tanto, a mayor tiempo de fermentación, mayor acidez y más cuajado estará el yogur Taparemos Y los meteremos dentro de nuestra yogurtera Esta es de la marca Orbegozo que va muy bien, la verdad Aunque yo creo que todas van igual de bien Porque tienen que tener muy poca temperatura Lo tapamos Y lo enchufamos Y ahora dejaremos que trabaje durante 6 horas Al ser yogures de leche entera Son 6 horas Si fueran de leche semi desnatada o desnatada hay que dejarlos un poco más Pues unas 7 horas, 8 Depende de lo que os marque el fabricante Bueno Ya es hora de sacar los yogures Lo único que me gustaría que viera es la temperatura que hay dentro de la yogurtera Hay 40,2 grados Para que se haga el yogur necesita una temperatura un poquito inferior a 40 grados Pero hasta los 45 o 46 Y nunca debe superar los 50 Porque superando los 50 se mueren las bacterias Bueno y viendo esto se me ha ocurrido una idea muy interesante Que voy a probar y después haré un vídeo con ello Que es una nueva manera de hacer yogures Así que en el próximo vídeo Espero sorprenderos Venga vamos a sacar los yogures Vamos a quitar el termómetro Abrimos Y cuando los saquemos de aquí Los vamos a meter en la nevera Porque ahora mismo están muy calientes Si queréis esperaros un poco A que se enfríen y luego entrarlos Pero no los dejéis mucho Bueno este es el aspecto que queda el yogur Como veis ha quedado muy sólido Bastante sólido Pero en el momento en que los metáis dentro de la nevera Se solidificarán más Porque ahora mismo están muy calientes Venga vamos a meterlos Y luego de aquí a unas horitas Veremos como han quedado Y al día siguiente O al cabo de unas horas Los sacamos del frigorífico Y este es el resultado Como veis Se ha quedado muy cuajado Lo puedes poner totalmente Para abajo Y aquí no cae Nada Es que ni se mueve de lo sólido que ha quedado Y lo vamos a probar Y fijaros Es que se ha quedado Estupendo Que rico Bueno pues Os espero en el próximo vídeo Deseo que os haya gustado este Y bueno Hay sorpresa en el próximo vídeo Hasta pronto Adiós